Gracias. Bienvenidos de Regreso Jóvenes. ¿Ya están todos acá? Dos, cuatro, seis, ocho, nueve, nueve. Ven cuando menos. Ok. Vamos a ver, jóvenes. Este, Eduardo, ¿puedes ahorita tratar de compartir tu pantalla? Sí, me da permiso. Ok, ahí está. Ahí va. Listo. No tengo nada. Muy bien, perfecto. En esta parte de la generación del certificado OpenSSL, que a fin de cuentas son las llaves que ustedes van a tener para su sitio web, piden cierta información que ustedes deben ir llenando. Aquí, por ejemplo, el código de dos letras del país donde estamos, pues es MX, México, con mayúsculas. ¿Puedes escribirlo, compañero? MX. MX. Ok. Estado o provincia, en este caso pones el nombre completo. Yucatán. Listo. Este, ok, vean, chetancito. Ok, aquí puedes ponerle Yucatán con mayúscula a la primera Y y minúscula a las demás. Correcto. A ver, ahí está, dale Enter. Mérida. Mayúscula a la primera M. Correcto. Siguiente. Organización, compañía, o lo que sea que eres tú. Este, pues ahí tú puedes poner lo que tú quieras para inventarles si gustas. Ahí puedes poner lo que, no, pues bueno. Nombre de la organización. Se espera que seas una organización o una empresa para poder tener validez. Un poquito, pero, este, ponle Eduardo's Company o alguna cosa, sí. Ándale. ¿Este? La unidad en la que te encuentras, este, pues puede ser desarrollo, por ejemplo. ¿Qué? Sí, es, Enter. Ok. Nombre completamente cualificado de tu servidor, el cual, pues tú no tienes, o tu nombre, este, tu nombre completo, compañero, puedes poner ahí. Ok. Enter. Listo. Tu correo electrónico. Ok. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora va a, sí. ¿Se congeló tu conexión a internet, compañero? Ah, Outlook. Correcto. Ya está. Muy bien. Aquí te pido una información para tu certificado, lo cual, pues ya, ya está correcto. Vamos a ver nada más en el sitio web. Por favor, dale clic en la pantalla del sitio web. En la ventana. Y vamos a ver hacia abajo. Ok, ok. No, donde estábamos, compañero. La pantalla, ahí. Vamos avanzando un poquito. Bájale. Ahí te explica lo que es cada apartado y cada sección del comando OpenSSL que ejecutamos hace un momento. Ok. 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 Los dos archivos que se crearon se van a ubicar en el directorio correspondiente ETCSSL. Supuestamente ahí es donde tiene que ir, en ETCSSL. Correcto. Vamos a ver. A ver, solo para verificar, pásate a tu terminal y entra al directorio CD Espacio Diagonal ETC. Diagonal SSL, por favor. ¿Se ha de despacio, quien dijo? Diagonal ETC, diagonal SSL. Diagonal ETC, diagonal SSL. LS-L, gracias. Ahí están los archivos generados. Vamos a ver dónde te dice que los guardó. En CERT hay un archivo. Y en... ¿Cuál otro es el otro? SSL. Creo que es el private. A ver, entra a CERT, por favor. CD Espacio CERT. Enter. LS-LA. Dale. Está lento en la conexión, como puedo ver. A ver. Este... Ok. Te pone todo de golpe. Teclea LS y enter, por favor. Teclea LS, espacio-LA, espacio. Busca la barra vertical en tu teclado, compañero. El pipe. Listo. El símbolo de pipe, espacio more. Enter. A ver. ¿Dónde está? Dale barra espaciadora, por favor. Barra espaciadora. A ver, sigue. Barra espaciadora. Listo. Permítame un segundo. Otra más. Otra. ¿Otra? Ahí hay uno que es de junio. Siete. No, otra. Otra más. Alto. Una vez más. Otra. Sea certificates. Creo que ese está bien. A ver, dale otra. Permítame un segundito. Ok. 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 Ahora, para utilizar el certificado que se acaba de crear el día de hoy, tienes que editar un archivo, pero también tienes que configurar el uso del Apache en este caso. Vete al directorio diagonal C de espacio diagonal etc diagonal Apache 2 diagonal sites guion available. 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 ¿Entra? ¿Listo? Ok. Permítame un segundito, por favor. Un momentito. Gracias. 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 Vamos a checar aquí lo que nos está comentando el sitio. ¿Puede subir un poquito más, compañero? Sí. Ok. Vamos para abajo. Para abajo, para abajo. Ahí, alto, alto, alto. Sube tantito. Un poquito más. Está muy adelante la conexión, ¿verdad? Creo que sí. Sube un poquito más a la parte de arriba. Quiero checar una cosa. Ok. Lo que pasa es que hay unas configuraciones que son importantes de verificar. En Sites Available. YourDomain.ip.com Sí, en este caso pide tu IP para poder hacer esa configuración. Normalmente cuando piden la IP se refiere a una IP pública real que es la que está asignada al servidor. Y tú haces una IP local privada. Podemos trabajar con ella, no hay ningún problema, podemos intentarlo. Ponle, por favor, este, en lugar del nano, vamos a utilizar el comando B. Bueno, no sé si tengas el nano a la vista y lo sepas utilizar bien, compañero. No. Pues vamos a utilizar el B entonces, compañero, porque no va a haber mucho de dónde hacerse. Este, tienes que, hay que editar un archivo, pero te pide que insertes toda la información que aparece aquí en, en esta, en esta parte gris donde está Virtual Host 443 y que decías Virtual Host. Entonces, ahí está pidiendo algunos archivos que necesitas tener y que deben estar igualitos. Lo curioso es que no los vi hace un ratito. Quería yo aserciorarme de que estuvieran ahí. Pero, a ver, dale click en tu terminal de Ubuntu, por favor. De click en el comando Date, Date, Espacio, Enter. Enter. Listo. Junio 8. Y aquí no vi nada de junio 8. Vi un junio 7. Ahí está junio 8. Scl-snake.pem Es uno que se generó. Pero debe haber otros archivos también en ese, en ese directorio. Debería aparecer uno que diga apache-signet.crt Vamos a intentar pasarnos para allá, entonces. Dale click en tu terminal, por favor. Y escribe ls espacio-la espacio diagonal etc diagonal ssl diagonal certs diagonal apache-signet.crt apache- apache-self-signet punto crt enter apache-signet.crt Enter Si está, correcto. Ahora teclea ese mismo ls espacio-la diagonal etc diagonal ssl diagonal private private ssl search diagonal A ver, no va a search, va a private en lugar de search. E-T-C-S-C-L private, diagonal, apache-selfsignet.key. Selfsignet.key. ¿Enter? Perfecto, sí están. Ok, los archivos están correctos. Muy bien. Aquí donde estamos en Sites Available, nos piden que tengamos una nueva IP. Teclea ifconfig, por favor. Ifconfig. Enter. Wow. Ok, no lo tienes. Ponle en las instrucciones que aparecen ahí. apt-install-net-tools. Ok. Descargando. Sí, sí, ya lo vi. Ok, teclea ifconfig, ahora sí. Muy bien, nos interesa la IP, 192.168.8.13, ¿sí? Dale, entonces, bi-espacio, 192.168.8.13.conf. Punto C-O-N-F, correcto. Dale, Enter. Y en este editor de B, vas a introducir todo lo que está ahí. Para poder trabajar con el BI, compañero, es que I, letra I latina, y pone el símbolo de mayor que virtual host, así tal cual como está en la parte gris de la izquierda. Ándale, virtual, escríbelo en mayúsculas y minúsculas para que seas aptito. Ok. Espacio, asterisco, dos puntos verticales, 4.43. Cierras el símbolo de menor que, correcto. Enter. Espacio, espacio, espacio. Espacio, preferiría que pongas el espacio para que tenga la identación. Otro, 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 otro más. Ahí miren. Server name. Ahí pones tu IP, que es la misma, la de 192.168. ¿Qué? Inter. Ahí está, ese, perfecto. Y, ok, dale, dale abajo. A ningún nivel, document root. Ok. Ok, diagonal, bar, diagonal, www, diagonal, tu IP. 192.168.8.13. Ok. Ok, espacios, ahí. SSL engine, espacio, on. Enter. Y ahora sí, la línea completa del, es, 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 copia la igualita, como está. SSL certificate file. Ajá. Diagonal etc, diagonal SSL, diagonal CERC, diagonal Apache, guión CELCYGNET.CRT. Y lo mismo con la segunda línea. Ok. Enter. Enter. Uh-huh. Key file, ok. abres comillas, pones diagonal invertida, ahora sí, virtualhost y cierra las comillas. Ok, ahora vamos a escape dos puntos, x, símbolo de admiración, por favor. Los dos puntos verticales, escape dos puntos verticales, x minúscula, símbolo de admiración, y le das enter. Listo. Sí, ls menos la, ahí está el archivo, correcto, muy bien. Dice, asegúrese de que lo que elija coincida con el common name que eligió al crear el certificado. Vamos a ver, si no, ojalá, o tenemos que hacer un nuevo certificado probablemente, pero vamos a ver. Vamos a ver más abajito de la página, por favor. A ver, asegúrese de que la manga del chaleco, ok. Abra un archivo index, un editor de texto, ok. Pero de todos modos, hay que hacer todo esto que nos pide acá. Y después hay que hacer una configuración en Apache para que te reconozcas el directorio. Este, tenemos que hacer el, vete al directorio cd espace diagonal bar diagonal triple W, por favor. Diagonal bar, diagonal triple W, falta una diagonal antes del bar. A ver, el triple W va después. Diagonal. Crea el directorio con el comando mkdir, mkdir espacio y tu dirección IP. Siéntanos, ándale. Correcto. Listo. Ahora entra dentro del directorio, 192.168. Cd. 168.168. Ahora, ahí vas a editar el archivo index.html. Dale un v espacio index.html. Ok, y escribe la instrucción que aparece allá de mayor que H1, menor que, it worked, címbro de admiración, mayor que, diagonal H1, cierra, signo de menor que. Ok. Sí. Otra vez. Deagonal H1. Cierra. Ok. Escape dos puntos X, por favor. Símbolo de admiración. Ok. Ok. Ya está, ya está. Vamos a regresar a la página web. Nos quedan unos minutos todavía. Vamos a bajarle, bajarle, bajarle. Bájale, bajarle, bajarle. Ahí está. Ese comando se tiene que ejecutar ahorita, pero se tiene que ejecutar dentro del directorio correcto. Vete a cd espacio, diagonal etc, diagonal apache2, diagonal sites-available. Apache2. Sites-available. Sites-available. Available. Available. Que faltan ahí. A ver, enter. L es espacio menos L.A. ¿Me interesa? Ok, ahí vas a poner la instrucción A2 en site, espacio, y pones la IP 192.168.8.13.conf A ver, ok, permíteme un segundo. Primero que nada, ponle Apache 2.ctl espacio config test para probar. Apache 2.ctl espacio config test. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Dice que no pudo determinar con confiabilidad el nombre completamente cualificado del servidor. La, la, la. Set the server name. Directly globally. Ok, no hay problema, ese es correcto, porque no tienes un nombre completamente cualificado en ningún lado. Baja tantito. De hecho, ahí te aparece el mensajito. Abajo. A ver, ve el mensaje completo de error para ver que sea lo mismo que tenemos acá. Sintax. Ok. Ok, ahora sí, dale la instrucción System.ctl espacio reload espacio Apache 2. ¿Entre? Listo. Ok, vamos a ver abajo. Ok, vamos a, ahora en tu navegador, vamos a poner la IP de tu equipo, pero hay que ponerle HTTPS al principio, ¿sale? En tu, en una pestaña de tu navegador ahí, agrégala. Ajá, HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, la IP que corresponde, 192, ándale. HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, y 192, 168 puntos. Exacto, dale. A ver qué dice. HTTPS, compañero. HTTPS, a ver, dale. Naturalmente tú te encuentras fuera, en este instante, del rango de red. Vamos a ver, dense pre-finish. No está escrito correctamente. Está 813. DNS Proof Start, volver a cargar. Ok, entonces vamos a tener que hacerlo. Este. Pero ese es un detalle que tienes que arreglar, que se tiene que arreglar manualmente en Windows, para poder permitir el acceso a esa IP. A ver, nada más como para verificar. Abre en tu línea de comando, por favor, de Windows, en Windows 10. Dale click en el, en la ventana de Windows que tienes ahí abajo. A ver, ahí está, ahí está, ahí está. Dile que, eh, configuración avanzada, por favor. Dile abajo, acceder al sitio no seguro, dale. Ahí está, ahí está, ya funcionó, compañero. Ya tienes un sitio, que aunque no es seguro, estás hablando en HTTPS. ¿Sí? Estaban dos puntitos. ¿Perdón? Falta. Dale otra vez. Ah, punto, chao. No son. Era eso. Bueno. Pues ya funcionó ahorita. Muy bien, tenemos 20 minutos para la siguiente clase y continuamos con esto todavía. Vamos a tratar de terminarlo hoy. ¿Sale? ¿De dónde? ¿De dónde en 20 minutos, chavos? Ok, maestro. Sale. Díganle a Jesús Puc que está entrando a que regresamos en 20 minutos. Creo que llegó un poquito tarde. Bueno, déjale compartir la pantalla un segundito y lo continuamos viendo al regreso. Gracias. Ok. Aquí es el que llegó un poquito tarde, Jesús Puc. Regresamos en 20 minutos, compañero, para continuar con las configuraciones del servidor que estábamos viendo. Dale, Jesús. Está bien, profe. Dale, ahorita nos vemos en 20 minutos. Dale. Cerrando sesión. Dale.